Al contar una historia, siempre habrá dos versiones. Y eso no es de extrañar cuando se habla del mayor romance de la literatura. Pero más allá de Romeo y Julieta, esta historia está centrada en la exnovia de Romeo. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel de Nietzsche y esta es la reseña de Rosalina por WIPI TV. Empecemos por dar el contexto de quién es Rosalina. El personaje apenas es mencionado 10 veces en las primeras páginas del libro de Shakespeare y solo se le conoce por ser la exnovia de Romeo, de quien no supo más cuando conoció a Julieta pero nunca aparece en escena. Es ahí donde radica la verdadera esencia de esta nueva película de Star Plus, con la exnovia tomando el rol protagónico de esta clásica historia en donde vemos como las malas decisiones, el destino, los celos y la toxicidad juegan un papel importante en la historia de amor. Caitlin Dever es la protagonista de esta historia que moderniza las letras de Shakespeare sin salir de la época en que sucede originalmente. Una apuesta muy ingeniosa y con un guión que se siente demasiado orgánico y cómico. Mientras que Rosalina usa grandes vestidos, corpiños y chalecos de la época, también maldice y se adelanta de cierta forma a su época en una verona que no busca destacar mucho a la mujer. Personajes como la enfermera o su descarado amigo París son el complemento perfecto de una historia que desde la primera escena hace burla a la obra clásica con todo respeto. Aunque Romeo y Julieta, interpretados por Kyle Allen e Isabella Merced, podrían ser los villanos, estos no se sienten como tal. Después de todo, es un romance juvenil y los malos entendidos estarán a la orden del día. Otra de las partes más destacables es el papel de Darío, interpretado por Chantel. Alguien que de alguna manera cumple con todo lo que Rosalina ha querido en su vida, pero que no lo ve así porque está encaprichada con Romeo, es decir, la mejor opción para salir y hacer planes luego de la primera opción, algo que a varios les ha pasado. Por sí sola la película da muchas lecciones, como el no ser impulsivo ante el amor o no dejar que un berrinche sea la brújula para tomar rescisiones, pero quizá la más importante y como diría una buena amiga, es que hay que escoger bien a los ex porque son para toda la vida. Rosalina ya está disponible en Star Plus. Yo soy Mijael de Nichi y nos vemos a la próxima.